Voy a poner letra a esta canción maravillosa de este podcast. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast de Venga la Alegría, fin de semana. Y atención, seguimos celebrando el día del orgullo este friki, pero también de los otakus. Ya nos pusimos bien al día y ahorita está aquí con nosotros Keira, mi querida Keira y Kevin, que en realidad son... A ver, el nombre, por favor. Mi nombre es Darkitsune, como cosplay, pero me llamo Kev, Kevin, me pueden llamar esta noche si gustan. Y mi Keira, tu nombre completo de otaku. Keira Stallion y yo soy Cintia. Exacto. Oigan, estábamos hablando ahorita, justamente, la evolución final de un otaku es cosplay, pero me gustaría preguntar primero, ¿qué es ser un otaku? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, básicamente, en cuestión de Japón, antes, bueno, sigue siendo, pero antes era más mal visto ser otaku, porque un otaku es alguien que es como muy fan de algo. Entonces, hay fans de trenes, por ejemplo, eso es creo que de las cosas que menos les gustan ahí en Japón, porque hay gente que luego se mete a las vías para poderse tomar una foto con los trenes, interrumpen el tránsito de los trenes y cosas así, entonces eso es lo peor visto. Exacto. Pero ya más acá en Occidente, ya como que se ha normalizado, antes también era como medio mal visto, de que, ah, sí, te gusta el anime, ah, qué radito, pero ahorita ya es como más normal y pues ya parece que hay tantos eventos. ¿Y qué pasa con los papás? Porque yo me pongo en el lugar del padre y digo, oye, ¿qué sucede si tenemos un hijo otaku? ¿Cómo fue la experiencia con ustedes? La desgracia. Tranquilo, vamos a casa, no pasa nada. No, pues de repente, yo creo que ha sido algo que desde niños llevamos, ¿no? O sea, siempre nos ha gustado el anime desde chiquitos y siempre esa pasión por querer avanzar en eso. Yo desde chiquito me acuerdo que en la primaria hacía mis cascos, mis armas de cartón, de lo que sea, y pues como que desde chiquito mis papás ya hacían como de, ay, míralo, va para allá. Va al lado otaku. Va para el lado otaku. Pero hay una pregunta, es una comunidad, o sea, ustedes de repente ya se juntan, claro, las personas que son más otakus, ¿y qué hacen? ¿Qué desarrollan? O sea, cuando hacen esas comunidades, ¿de qué hablan? ¿Cómo es su modo de vida? Pues un poquito de todo, realmente, pero por ejemplo, este, yo tenía unos muy buenos amigos, que bien he hecho, y a él lo metí más al ámbito del cosplay, y pues le empecé a enseñar a, no, pues puedes coser esta cosa de esta forma, puedes hacer esta otra cosa de otra forma, ya yo me estoy especializando en impresión 3D, y pues ahí ya sacamos cosas más complejas, y ahorita, por ejemplo, también le estoy enseñando a hacer pelucas, porque también hay todo, una rama de cada cosa en específico. Ok, o sea, claro, como decíamos al principio, la evolución de otaku al final es ser cosplayer, que es que tú definas y hagas tus propios disfraces, ¿no? Sí. Y interpretes esos personajes. En el caso tuyo, Keira, tú streameas y haces trabajo, ¿te puedes ganar la vida como otaku? Sí, de hecho, yo oficialmente nada más me dedico a qué es cosplay, y de ahí pues ya tengo mis redes, y de ahí pues ya yo voy ganando mi dinero, pero no tengo otro trabajo. A ver, un aproximado, ¿cuánto puede ganar al mes una persona que haga cosplayer? Ay, es que bueno, también tengo otro tipo de redes, y pues más o menos yo he llegado a ganar hasta 73 mil pesos. ¿Al mes? Ajá. Ok, 73 mil pesos, pues escuchó bien, no está nada mal. ¡Wow! Órale. Me encantó, y este es tu trabajo que más te deja. En el caso de Kevin, también te dedicas al doblaje. Sí. ¿Cómo compaginas el trabajo también con lo de ser otaku? Pues va, hay algunas cosas que se llevan un poquito de la mano, ¿no? Porque mucho de lo que nos ha tocado grabar a veces en el doblaje ha sido anime, y yo me acuerdo que justo cuando estaba empezando era puro anime, puro anime, puro anime. Y pues yo de antes que ya traía el ver mucho anime, pues ya me sabía más o menos las expresiones, ¿no? Había veces en los que los directores, un saludote, nos decían como de, ay, es que no encuentro hasta dónde dice esta palabra, y es como, es en esta parte. Porque te empiezas a familiarizar con las palabras, con el lenguaje, y quieras que no te ayuda más para entender las expresiones y también el transformo cultural de Japón. Porque si no es lo mismo que hablamos ahorita nosotros, que allá tiene una manera muy diferente de expresarse. Sí, sí, ¿no? Y además cada letra tiene una sintonía diferente. Sí, hay que... Los vocales y todo. Pero bueno, creo que hemos aprendido un poquito más de la comunidad otaku. Consejo para la gente que nos presentemos con un otaku. Se dice, hola, soy otaku, ¿cómo se tiene que tratar? No, pues, como una persona normal. O sea, no hay como gran diferencia. Ah, no, yo soy otaku, ¿eh? Ah, entonces a mí me tienen que incluir también en esa comunidad, por favor, ¿eh? Por favor. Con mucha gusto. Vale, estamos metidos entonces, ¿eh? Al rato, ya me dijiste lo de cosplay, ¿eh? Sí, sí, al rato ya nos vamos a andar dando unas vueltas en las expos. Ahí cuando lo vean con cosplay fue culpa de nosotros. Exactamente, ¿eh? Se puede ser papá y otaku y cosplayer al mismo tiempo. Todo al mismo momento. Pues gracias, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!